¿Eso? Entonces, primero cantamos, Victoria, Martina, primero cantamos, ¿listo? Uno, dos, tres. Lindas florecitas, crecen en el campo, bien, lindas florecitas, rojo, verde, blanco, bien, linda señorita. Uno, dos, tres. Linda señorita, qué ojitos tienes, grande señorita, qué bonita eres. Muy bien, ahora Lili, ¿buena? Un, dos, tres, cuatro. Lili, Lili, mi papá está aquí. Lili, Lili, como las cosas de la vida. Lili, Lili, mi papá está aquí. Lili, 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 como las cosas de la vida. Lili, Lili, mi papá. Lili, Lili. Muy bien, muy bien. Más, más, más. Lili, mi papá. Un, tercero.